Emanuel Moriarty, felicitaciones, ganador de la primera serie, una serie un poco enredada, un poco difícil, en la cual te llevas la victoria. Sí, como decía, tuve suerte, la verdad me salieron todas bien, en los toques quedé bien parado, y bueno, después se fue el primero a boxes, y bueno, nada, se fueron eliminando y tuvimos la suerte de estar ahí y aparecer en el primer puesto. Comentá un poco cómo fue la situación con Arduz, o cómo la ves vos de arriba. Sí, me comentaron, la verdad que no me doy cuenta de algún toque, así que habría que mirarlo, como dije, habría que mirarlo en las cámaras, a ver si hay algún tipo de roce. Emanuel, después, ¿cómo fue el ritmo de la serie y cómo sentiste el auto? Muy bien, la verdad que tengo un auto muy bueno, lo perdimos ayer en clasificación, solamente cuando pusimos la goma nueva, así que volvimos a poner el juego de gomas que usamos el viernes y el auto volvió a ser rapidísimo, así que estamos contentos. ¿Algún cambio pensando en la final? No, no, creo que estamos muy bien, así. Emanuel, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias.